señores al Alberto Carrasquilla está empezando a tener conductas bastante complejas por el hecho de que nuevamente fue expulsado y esta vez fue con el Houston Dynamo en este inicio de los playoffs se enfrentaron al Seattle Saunders visitaron Seattle para este inicio de los playoffs y la cosa se ha complicado muchísimo para el Houston Dynamo por el hecho de que pierden a uno de sus mejores jugadores como ser Carrasquilla quien perdió la cabeza en este partido el cual en el tiempo regular terminó empatado pero lo terminó perdiendo Houston a través de los penales y es que Carrasquilla amigos parece que no está pudiendo aguantar o contener su temperamento y pues nuevamente volvió a agredir a otro rival similar situación que pasó en ese partido con la selección de Panamá ante Estados Unidos solo que esta vez amigos no fue más directo fue una bronca que tuvieron los jugadores pero vuelve a demostrar la poca cordura que tiene Coco cuando está en situaciones como estas donde se están enfrentando con rivales fuertes en partidos complicados y bueno en este caso Coco amigos fue expulsado después de que el VAR revisara una acción en donde se ve claramente como Coco golpea la cara de un futbolista del Seattle Saunders esta acción fue revisada minuciosamente por el VAR y determinaron la roja directa para Coco Carrasquilla producto de esa acción violenta que tuvo con el futbolista del Seattle Saunders esto amigos viene a complicar por completo el panorama para Houston porque Coco en el partido que van a disputar en la vuelta allá en Houston se lo va a perder y esto cómo afecta a Houston Dynamo por el hecho amigos de que Coco es uno de sus mejores volantes es el jugador más importante que tiene en el medio campo y perderlo significa una baja considerable para ese medio campo para la creación la distribución la recuperación y bueno al final quien termina más afectado es Houston Dynamo amigos por esta acción donde Coco nuevamente pierde la cabeza no mantiene la cordura más allá de que sabes que el partido se volvió intenso hubo enfrentamientos pero es en ese momento donde el jugador amigos tiene que demostrar mucha madurez cordura y mantenerse al borde no sobrepasarse y este tipo de acciones amigos son muy pero muy lamentables por parte de Coco que quedó fuera puede ser que quedó fuera para estos playoff y ahora es el y ahora el Houston Dynamo está al borde de la eliminación incluso al perder a un jugador como Carrasquilla que está pasando amigos con el MVP de la CONCACAF que está sucediendo con Coco que no logra contener este tipo de temperamento porque se viene también la liga de naciones y contra Costa Rica va a ser un duelo bastante intenso puede que haya broncas en contronazos producto de esa rivalidad fuerte que han logrado tener durante todos estos años y si Coco llega a perder la cabeza en ese momento también puede complicar lo que es la clasificación de la selección panameña al Final Four y a la Copa Oro entonces amigos muy lamentable lo que pasó en este partido Coco pierde la cabeza y bueno ahora tiene que asumir las consecuencias y no podrá jugar ese partido de vuelta allá en Houston comenzaron con el pie izquierdo estos playoff y ahora pues tienen que jugárselo en su casa y buscar remontar buscar ganar sí o sí para poder estar en la siguiente ronda lo de Coco amigos es bastante preocupante porque siempre ha mostrado ser un futbolista bastante cuerdo que mantiene la cordura en momentos calientes pero últimamente le está pasando factura el hecho de a veces cometer faltas innecesarias como pasó en esa ocasión con Estados Unidos en la Copa América y ahora en un encontronazo con jugadores rivales del Seattle Sonder termina agrediéndolo sabiendo que hay bar amigos si hay bar es imposible que no observen la jugada o si hubo o no contacto cuando realmente se ve que Coco lo agrede y el árbitro pues no tiene de otra que expulsarlo entonces amigos a considerar este tema porque si le puede pasar factura futura a Coco Carrasquilla el no saber controlar su temperamento en momentos difíciles pero bueno amigos que opinan ustedes de Coco y de lo que acaba de suceder en este partido con el Houston Dynamo déjenmelo saber en la caja de comentarios nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!